Música No te extraño tanto un sol de tu vida Y es que me falta el tierno ronce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar, a recordar cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi rosalía tiene otra explicación Sencillamente es que me apareció un uñado El cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental Música No te extraño tanto el dulce de tus besos Hasta disfruto la amargura que hay en mi En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi rosalía tiene otra explicación Sencillamente es que me apareció un uñado El cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental Música